Nuevos inversores en la Euroliga, tema de CSK, tema de Dubai, pues lo comentamos todo en este vídeo. Vamos con ello. Bueno Jorge, ¿qué tal estás? Amigo mío, nuevo día de grabación, nuevas camisetas y bueno, pues vamos a hablar hoy de una noticia que salió hace poco y que es bastante, bastante interesante. Yo creo que a la gente le va a interesar mucho, ¿no? Futuro de la Euroliga, qué es lo que se viene en próximos años y de eso vamos a hablar. ¿Qué tal estás? Muy bien Sergio, sí, la verdad que es un tema muy interesante ver hacia dónde va la Euroliga, si está funcionando, no está funcionando, llegan nuevos inversores. Bueno, yo creo que hay que verlo, lo hemos leído, lo hemos analizado y aquí estamos para contarlo. ¿Tú qué tal? Yo estoy muy bien y con ganas de contarle a la gente, pues esta noticia de hablar de este tema porque, bueno, es algo de lo que no se suele hablar, al final hablas de baloncesto, solo lo deportivo y de estos temas económicos, ¿no? De viabilidad de la empresa, pues bueno, este tipo de temas se suele hablar menos, ¿no? Yo creo que el gran público suele tener menos conocimiento, entonces es bastante interesante. Hay que recordar a la gente que en Buy Basketball Now tenéis las mejores camisetas en NBA del mercado, con el código de descuento 2,15, eso os queda tiras de precio y es un chollazo. Ya sabéis, 2,15, Buy Basketball Now. Venga, pues esta noticia la han dado muchos medios, Jorge, pero nosotros la que hemos cogido y hemos leído a fondo es la de Aris Barcas en Eurohubs, ¿no? Aris Barcas es un periodista griego, muy reputado a nivel de baloncesto europeo, trabaja en Eurohubs, que es un medio igual, ¿no? El baloncesto europeo, pues muy reputado desde hace muchos años, que funciona muy bien y, bueno, la hemos cogido de ahí. Y, bueno, toca varios temas, ¿no? Por un lado, nuevos inversores en la Euroliga. Por otro lado, tema de Dubai. Por otro lado, tema de London Lions y Zalgiris Kaunas, que tienen una relación que luego os contamos. Luego, CSKA de Moscú y Final Four de 2025. Son los cinco temitas de la entrevista. Así que, Jorge, vamos a empezar por el primero, que es el tema de los inversores, ¿no? Lo que cuentan es que la Euroliga está abierta a recibir capital externo y a recibir nuevos inversores, ¿no? ¿Esto en qué consiste? Pues por lo que cuentan, hay nuevos inversores dispuestos a comprar entre el 30 y el 40% de la competición. La Euroliga y los clubes propietarios venderían ese 30% o 40%, valorado en unos 300 o 400 millones de euros. Y, bueno, pertenecería a esos nuevos inversores que lo que harían, pues bueno, sería quedarse con ese porcentaje en propiedad a cambio de meter el dinero que ellos consideren en la competición para expandirla o, en teoría, es para hacer la competición más grande, ¿no? O sea que, yo, Jorge, no sé cómo lo ves, pero a priori debería ser una buena noticia, que luego igual no lo acaba siendo porque depende de a quién se lo vendas, lo que ese comprador entienda de baloncesto, a dónde ese comprador quiere llevar el producto, ¿no? Todo depende un poco de eso. Yo entiendo que la Euroliga y los clubes propietarios no se lo venden al primero que llega y ofrece cierto dinero, ¿no? Tú tienes que tener la garantía de que al vender un porcentaje, que en este caso no es mayoritario, pues bueno, quede en buenas manos y te ayude a ti a llevar ese producto a donde tú lo quieres llevar. Sí, yo creo que es algo que va a ir para largo, que se va a debatir durante un tiempo hasta que, además, los clubes se pongan de acuerdo porque hay que recordar que aquí la Euroliga es de los clubes, ¿no? De los clubes fundadores. Entonces, son los que tienen que decidir realmente si les interesa o no que entren nuevos inversores. Está claro que con la idea de una expansión, la idea de un crecimiento, pero está claro que hay que analizarlo bien, ver si realmente, como dices, pues estos inversores tienen la intención de hacer crecer a la Euroliga, hacerla una liga y una competición mejor y, bueno, pues veremos a ver qué terminan decidiendo. Eso es. Para quien no lo sepa, lo que habla Jorge de esos propietarios son los clubes con licencia. La Euroliga es una empresa privada que pertenece a 13 clubes en este caso, que son, voy a ir contando para no dejarme ninguno, Real Madrid, Barcelona y Baskonia, por España, Olimpiakos, Panathinaikos en Grecia, Fenerbahce, Efes de Turquía, Milán de Italia, Bayern de Múnich, Zalgiris Kaunas, Maccabi de Tel Aviv, CSK de Moscú y me estoy dejando uno. Jorge, que ahora mismo me caigo, pero de todos estos nombres... Esto nos pasa por no apuntarlo. Voy a ir mirando mientras hablas. De todos estos nombres hay uno curioso que os llamará la atención a todos, que es el de CSK de Moscú. CSK de Moscú, a pesar de no participar en la Euroliga desde hace temporadas por el tema de la guerra, es propietario de la competición. Los clubes decidieron, con la propia competición, expulsarles durante un tiempo, pero no pueden quitarle la propiedad, ese porcentaje que le pertenece a CSK. Entonces, esos son los clubes propietarios que tienen que decidir acerca de esa venta a los nuevos inversores. No sé qué equipo te ha dejado, no sé si puede ser Mónaco que cogiese esa licencia. Mónaco, Mónaco. Pues Mónaco tiene licencia, no lo he dicho. Pues Mónaco. Es Mónaco, ¿no? Bueno, pues Mónaco cogió licencia, así que Mónaco es el otro propietario de la Euroliga. No, Mónaco, Asbel, es Asbel. ¿Asbel? Es Asbel. Es que me acaba de venir ahora. Asbel no lo he dicho, pero es Asbel. Vale, porque... No, Mónaco. De hecho, Mónaco me extraña mucho que tenga licencia. No, no, de hecho, no, Mónaco seguro que no. No, no, no. La única duda que tenía era si la había conseguido con el tiempo. No, 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 Asbel, mira, me has llevado a Francia y ya me ha venido. Es Asbel el propietario que faltaba, pero claro, es un club de tan abajo que ni he caído, ¿no? Pero es Asbel, el propietario número 13 que nos faltaba. Entonces, bueno, esos son los propietarios y los que tienen que decidir, ¿no? Junto al CEO de la Euroliga, Motillunas y demás directivos, si quieren vender ese porcentaje, ¿no? Claro, de esto depende gran parte del futuro de la Euroliga. Ahora mismo la noticia dice esto, esto es lo que sabemos, pero no puede pasar desapercibido porque es una decisión súper importante, sobre todo, pues eso, a ver en qué manos cae esa parte minoritaria, ¿no? De la Euroliga y hacia dónde lo quieren llevar. Otro tema, Jorge, es que estos clubes licenciada y, bueno, y los demás clubes que no tienen la licenciada, pero tienen otro tipo de licencia, van a firmar, no es oficial de momento, sí que hubo negociaciones muy avanzadas, van a firmar nuevas licencias para los próximos 15 años. Es decir, si, por ejemplo, el Maccabi, los que tienen licencia ahora mismo renuevan su licenciada, tienen 15 años más de Euroliga siendo licenciada. Es decir, competición Euroliga asegurada, hagas lo que hagas en tu Liga Nacional, tienes Euroliga asegurada. Bueno, esto es algo que hemos visto en otros deportes, que estaba ahí el debate con el fútbol, por ejemplo, con la Superliga, en la NBA, por ejemplo, da igual, no hay descensos ni ascensos ni nada, el equipo que tiene franquicia NBA, pues se queda así. Y, bueno, yo creo que a los clubes que están ahí les interesa, porque, bueno, pues se aseguran durante mucho tiempo, a pesar de cómo les vaya, estar en la máxima competición europea, y eso también implica ciertos ingresos, si las cosas van bien y demás. Pero, bueno, vamos a ver exactamente si se crea una nueva Euroliga, si también se dan nuevas licencias a nuevos equipos. Están ahí un poco decidiendo hacia dónde va el futuro y, bueno, vamos a ver qué pasa. Eso es. Tema de CSK de Moscú. CSK de Moscú, su vuelta está cada vez más cerca, tiene esa baza, ¿no?, de ser club propietario, pero lo que hemos leído, según la noticia, y nos ha llamado la atención, es que es una decisión que depende del COI, del Comité Olímpico Internacional, ¿no? Debe ser el COI el que tiene, pues bueno, esa sanción puesta sobre el país, sobre Rusia, que es un país que pertenece al Comité Olímpico Internacional, y, bueno, tiene que ser algo relacionado con eso, porque realmente el COI no debería tener relación directa o capacidad de decisión en lo que la Euroliga y los clubes propietarios de la Euroliga quieran hacer con su futuro o con sus decisiones, ¿no? Entonces nos ha llamado la atención por eso, pero entendemos que, bueno, pues tiene que ser algo relacionado, evidentemente, con el país, con Rusia. Sí, no sé muy bien cómo está la situación con el CSK, porque, bueno, la guerra de Ucrania sigue ahí. Entonces el conflicto sigue, evidentemente el CSK querrá entrar por un tema de, bueno, pues ingresos y de que toda su economía se regularice, por así decirlo, pero claro, el conflicto sigue estando. Entonces, ¿por qué ahora les vas a volver a dejar entrar, no? Si los clubes en su día decidieron que no, vamos a ver qué pasa, quién tiene la potestad de decidirlo y qué terminan decidiendo. Eso es. Siguiente temita, lo de la Final Four, la sede de la Final Four de la Euroliga de 2025. Se dijo mucho y se especuló con que iba a ser Abu Dhabi, ¿no? Que venía, metía dinero y iba a ser la primera Final Four fuera de Europa, pero ahora mismo la ciudad que parece estar más cerca de conseguirlo es Barcelona. ¿Por qué? Pues porque con el tema este de los nuevos inversores, que es lo que tiene ahora mismo a Motiyunas, al CEO y a todo el mundo preocupado en la Euroliga, este tema de Final Four y lo de Dubái y tal, ha pasado a un segundo plano, por lo visto, no están centrando los esfuerzos en eso, ahora mismo la cabeza no está puesta en eso, por lo tanto, lo sencillo es acabar dando la Final Four a una ciudad europea y lo más seguro es que acabe siendo Barcelona. Pues ojalá sea así. Realmente es verdad que el futuro y por dónde está yendo la Euroliga tiene pinta de que no tardará en hacerse de una Final Four en Oriente Medio, pero claro, a mí personalmente no me gusta, ¿no? No me gusta, quiero que se juegue donde hay más baloncesto, donde se mama el baloncesto, donde disfrutamos el baloncesto, que es en Europa. Así que, bueno, es verdad que luego si entra Dubái, pues ahí ya se tiene la excusa, ¿no? De que, bueno, pues hay un equipo de Dubái y se puede hacer por allí. Pero a mí desde luego que no me gusta la idea y prefiero que sea en Europa. A mí tampoco, evidentemente. Yo, bueno, la competición nos seguirá gustando muchísimo, porque la disfrutamos y disfrutamos del básquet, pero la realidad es que el día que una Final Four se juegue en Oriente Medio o en Estados Unidos o se juegue fuera de Europa, algo morirá en nosotros, ¿no? Y no será lo mismo. O sea, nos seguirá gustando mucho, pero sentiremos que algo se muere dentro de la Euroliga, ¿no? De los que amamos el baloncesto europeo. O sea, que, bueno, ese momento acabará llegando. Ojalá sea lo más tarde posible. Vale, vamos a hablar de, ya que estamos con Dubái, Jorge, pues esto, del equipo de Dubái, ¿no? El equipo de Dubái está formando ya su plantilla. Ha fichado, por ejemplo, a Danilo Anjusic, a Kylmen Prepelic, pues bueno, jugadores conocidos de la Euroliga. Y, si no me equivoco, va a jugar en la Avali, en la Liga Adriática. Pero no va a jugar competición europea de momento, porque la Euroliga no le permitió entrar ya en la Euroliga. Le ofreció posibilidad de entrar en la Eurocap. Pero Dubái ha rechazado esa posibilidad de jugar Eurocap. No quieren jugar Eurocap, por lo tanto, con todo este tema de los nuevos inversores, que hasta 2026 parece que no se va a resolver. Hasta la temporada 2026-2027 no parece que Dubái tenga todavía posibilidades de entrar en lo que es la Euroliga. Ha habido mucho rechazo con este tema de Dubái. Muchos fanáticos que están en contra. Sobre todo por el tema de que, bueno, Dubái no es una... Yo soy ese fanático, ¿eh? No, sí, sí, pero, bueno, se ha escuchado mucho. Yo tampoco estoy muy a favor. Sobre todo por eso, ¿no? Por la esencia, por cómo se vive el baloncesto en Dubái, que realmente no tiene ninguna tradición y ninguna historia. Ojalá, si entra, termine consiguiendo eso a nivel de país, ¿no? Que se implique mucho en el baloncesto, que la gente vaya al campo, vaya a los estadios. He leído las entradas, ¿no? Los tickets para ir a ver al equipo en la primera jornada de la Ava League, de la propia Ava League. Y son una locura, ¿eh? Los precios, o sea, los han puesto desorbitados. No sé si es porque se esperan que vaya a ir mucha gente y, bueno, pues tengan ahí el listón. Pero realmente los precios, las entradas más baratas, me parece que, pasado a euros, no bajaba de los 300 euros. Lo cual es una barbaridad. El ticket medio de Dubái, ¿no? Igual los 300 euros de Dubái son los 50 de aquí. Eso no lo he pensado, claro. Yo lo quiero, vamos, opino, creo que será por algo parecido. Claro, puede ser. También te digo, ¿eh? Si es una... O sea, para ellos entrar en la Euroliga seguro que es un bombazo, es algo súper, vamos, interesante, ¿no? Y súper guay para ellos, pues quizás lo ponen como un evento para... Pues eso, para que la gente se deje mucho dinero y están convencidos de que allí el estadio lo llenan porque será mucha esa gente que tiene ese dinero, ¿no? Ojalá que sea así porque si entran es muy importante que la tradición de baloncesto esté. Y bueno, o sea, también creo que hay que mirar ese puntito, ¿no? De si la Euroliga se intenta expandir, intenta conseguir inversores, lo habrá analizado bien. Y a pesar de que no nos guste, pues una vez que esté, esperemos o confiemos en que Dubái sepa integrar como un país de baloncesto, aunque no lo haya sido hasta ahora. Bueno, en cuanto a baloncesto puede ser posible. O sea, luego, al menos es mi manera de pensar, yo creo que hay una cultura europea que jamás van a conseguir integrarse, ¿no? Por así decirlo, no tiene nada que ver Oriente Medio, cultura, ¿no? A nivel de país con lo que es Europa. O sea, que ahí va a estar complicado, pero bueno, con que se impliquen a full en lo que es básquet, ¿no? Y en el campo, la gente que va a verlo, o sea, ya sea una afición buena, respetuosa y demás, pues, oye, bienvenidos, porque es que no queda otra. Y para terminar, Jorge, tema de Zalgiris y London Lions. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que el propietario de London Lions, que creo que es un fondo de inversión, creo que no es una persona concreta, es propietario de una parte muy minoritaria de Zalgiris Caunas, ¿no? Propietario, no, perdón, es inversor de eso, una parte minoritaria de Zalgiris Caunas. En la Euroliga, sus estatutos dicen que dos clubes de la competición no pueden pertenecer al mismo propietario porque estamos ante un clarísimo conflicto de intereses, ¿no? Entonces, claro, se espera, la Euroliga tiene en mente, que London, London Lions, la ciudad de Londres, sea una ciudad de Euroliga. O sea, es un mercado, igual que París, que tarde o temprano tiene que entrar en la Euroliga sí o sí, ¿no? Es un mercado importantísimo. Entonces, claro, ese momento va a llegar en el que Zalgiris y London Lions compartan competición. La Euroliga no permite eso, ¿no? Entonces, lo que ha dicho Zalgiris es que es un inversor muy pequeño que no debería, porque afectar, no toma decisiones en Zalgiris Caunas. Aún así, pues ya se verá, ¿no? Cuando llegue el momento, sí tiene que salir ese inversor de Zalgiris Caunas o si la Euroliga acaba cediendo y permitiendo que compartan. Sí, a día de hoy parece que hay conflicto y demás. Por suerte este año no le toca a Londres entrar ahí, pero está claro que es un mercado que tiene que explotar. Si está explotando Dubái, ¿cómo no vas a explotar antes Londres o París? París ya está, este año lo vamos a tener, pero Londres, por supuesto. Yo creo que meter a una ciudad como Londres, tan importante en Europa y de lleno ahí en la Euroliga, yo creo que te puede abrir muchísimas puertas, a pesar de que, bueno, Inglaterra en general nunca haya sido un país de baloncesto, pero pertenece a Europa y sería buenísimo, ¿no? Si vas a meter a Dubái, mil veces preferimos antes a Londres, que además con este equipo de London Lions se está creciendo mucho, se está haciendo un equipo competitivo, ya lo ha hecho el año pasado en la Eurocup y, bueno, vamos a ver si sigue creciendo y seguro, o sea, casi seguro que muy pronto acabará entrando. Totalmente. Londres, aunque ellos no quieran, pertenecen a Europa. No a la Unión Europea, pero pertenecen a Europa, así que, desde nuestra parte, por supuesto, preferimos un país que pertenece a Europa, es europeo, que ese tema de Dubái. Hasta aquí el vídeo. Esperemos que os haya gustado, que se os hayan aclarado las dudas, que os haya servido de algo, de un nuevo aprendizaje, ¿no? De cómo está la situación de la Euroliga. Así que nada, dejad vuestro like, vuestro comentario, lo que os dé la gana. Dejad vuestra suscripción, los que no estéis suscritos, y compartid el vídeo con toda vuestra gente. Gracias por vernos. Bueno, nos vemos en la próxima. Eso es. Chao.